¿Qué pasa con Miguel Ángel Monraz? ¿Qué pasa con Miguel Ángel Monraz? ¿Qué pasa con Miguel Ángel Monraz? Que creo que es la que se va a discutir este fin de semana y que por eso se convocó, creo que la energética todavía queda pendiente según la información que tengo, pero de hecho la pura telecomunicaciones o todas las reformas, ayer escuchaba que son más de mil artículos a discusión, es muchísimo para que se discuta solamente en un par de horas, en un par de días. Yo creo que le tenemos que entrar con responsabilidad, si bien estamos en un mundial y a todo el mundo le interesa que su equipo juegue. Hasta el lunes, el partido clave es hasta el lunes contra Croacia. Así es, pero sí. Entonces, ¿eso te permite estar un poquito más atento al fin de semana o no? Te debe permitir en cualquier momento, juegue o no juegue a la selección, para quienes estamos en el gobierno, para quienes estamos en los partidos políticos, juegue quien juegue o pase lo que pase a nivel nacional, nosotros nos tenemos que concentrar a generar reformas que den certidumbre a los ciudadanos. Los únicos que tienen 100% autorización de distraerse un poco son los ciudadanos en esos momentos, pero no distraerse de recibir la información importante, porque también es un derecho que tienen los ciudadanos. Y aquí en el Estado estamos en la recta final, porque tenemos hasta el día 30 de junio para discutir la reforma constitucional, que prácticamente pasará en las mismas condiciones que vienen en lo federal. Pero hay una cuestión, Miguel. Acaban de darnos un ejemplo medio preocupante en el Congreso del Estado. ¿Cuál de todos? Todos los partidos, todos los partidos. Señor, están diciendo, hubo una iniciativa, bueno, una propuesta para bajar mínimo al 50% el subsidio a los partidos políticos. Y de repente nos enteramos con que, no, ¿saben qué? Siempre no. No, no, que lo dejen intacto. Oye, ¿qué no habíamos quedado? Ustedes en el PAN y todos los ciudadanos, ¿en qué hay que bajarle al subsidio a los partidos? No le hemos dado la vuelta a la discusión. El PAN fue muy claro. Hay quienes hace un par de meses entrando en los procesos, saliendo de los procesos electorales y entrando en la legislatura, lanzan la propuesta de vamos a bajar el 50% de los recursos a los partidos políticos. Y así una serie de reformas cuando arranca la legislatura para definir una serie de temas a discutir en la legislatura. Nosotros lo hemos dicho, ese y muchos otros temas estamos dispuestos a discutirlo. Lo que no se vale es que algunos actores en determinado momento digan, no, no es posible que le bajes el recurso a los partidos porque nos quieren arrinconar. Algunos que en su momento, cuando el PAN hubo la reforma en el 2008 o 2007, cuando se incrementan los recursos a los partidos, en aquel tiempo el PAN devolvió 19 millones de pesos al Instituto Electoral. Fuimos los únicos que regresamos recursos. Yo creo que lo fundamental que están esperando los ciudadanos es que los recursos que tiene el gobierno, los partidos, siguen invertidos de manera eficiente. Ya la discusión sí es mucho o poco, también por supuesto le podemos centrar. Quienes en aquel momento pedían más recursos a los partidos políticos, hoy son los que le están pidiendo que bajen los recursos de los partidos políticos. Nosotros, si es con la finalidad de decir, los partidos políticos no tienen recursos para tenerlos aquí sentaditos en la mesa y estar discutiendo, pues eso no se vale. Pero Miguel, hay una cuestión que aclarándola, los partidos políticos van a recibir en 2014 más de 4 mil millones de pesos en subsidio federal y en Jalisco van a recibir en Jalisco más de 215 millones de pesos. Entonces, pregunto, oye, ¿qué nos están duplicando? Si ya reciben del federal y ahora las elecciones las va a controlar el INE nacionalmente, pues ¿por qué tienen doble ustedes? Esas son unas de las discusiones que yo creo que se van de verdad a una reforma. No le entraron a discutir a nivel federal el tema de los recursos. El fondo de la reforma en un inicio era no duplicar funciones, que no estuviera el Instituto Federal Electoral y que no estuvieran los institutos locales. Entonces, la reforma al final queda como un híbrido. Yo creo que al final la reforma no logró ahorrar los recursos que debieron haber ahorrado al erario. Prácticamente quedas con el INE a nivel nacional y vas a quedar con lo que se van a llamar ahora OPLES, los organismos. ¿Y el nivel de operación? Entonces, el nivel de operación prácticamente... Es igual, o sea, estás duplicando y no están claras muchas jugadas. Es igual, por eso en las leyes secundarias aquí en los estados tendremos que definir hoy, por ejemplo, los tribunales locales, los va a decidir y los va a elegir el Senado. ¿Qué tiene que ver un tribunal local siendo electo por el Senado? O sea, ¿cómo va a conocer a otros candidatos a magistrados? Exactamente. Entonces, yo creo que eso sí complica a estados como Jalisco, que sí habíamos avanzado, más allá del tema de los recursos, que es una gran discusión, habíamos avanzado nosotros en el tema de una serie de reformas en los partidos. Por ejemplo, en Jalisco tenías que tener el 3.5% de la votación para tener derecho a las progresivas. A nivel nacional estaban el 2%, lo subieron al 3%, pero en Jalisco va a bajar del 3.5% al 3%. Yo creo que en ese punto Jalisco tiene un retroceso. ¿Pero en todo Jalisco no es soberano? Ahí son de las reformas que yo no entiendo a nivel federal, porque debes de generar, desde mi punto de vista, una ley única de partidos a nivel nacional que deba de tener reglas piso para todos los estados y que a partir de esas reglas piso los estados puedan legislar. Hay estados que tenían sus reglas, ahora sí parecían virreyes en los estados y los gobernadores y los institutos locales hacían lo que querían. Para eso serviría la ley federal para tener una regla piso donde digas a nivel nacional todos los partidos donde saquen mínimo el 3% de la votación tendrán derecho a prerrogativas. Ah, pero si un estado decide que pueda ser el 3.5 o el 4 que la haga. Yo creo que en eso Jalisco retrocedió y en otra serie de aspectos de la reforma donde yo creo que le debieron de haber dejado la autorización a los estados y a los congresos. ¿Están obligados a empatar con la legislación federal las disposiciones estatales? Yo creo que entremos en una controversia el lunes pasado cuando se instala la comisión política del partido a nivel nacional donde Jalisco tiene dos representantes, José Antonio de la Ratorre y un servidor, 40 panistas a nivel nacional, estamos en esa política. Lo decíamos, la dificultad que está habiendo en muchísimos estados para empatar las reformas constitucionales y sobre todo adecuarlas a las reformas locales. Y decíamos, oye, pues ¿qué pasa si al final en algún estado no se da la reforma? ¿Cuál va a valer? La federal, la ley federal o la constitución y las reformas locales, entrándole por supuesto al tema del federalismo. Y ahí bueno se ha dado un gran debate. Ustedes que acatar, ¿no? Bueno, la reforma federal estamos obligados a acatarla y hacer la reforma constitucional. Sin embargo, nosotros decíamos que hay procesos en el estado de Jalisco donde creemos nosotros como Partido de Acción Nacional que tenemos un retroceso. Estamos discutiendo en este momento con los demás partidos políticos que es lo mejor por supuesto para el estado de Jalisco. Entendiendo que tenemos que acatar ciertas reformas constitucionales. Hay algunos aspectos que nos da la facultad los estados para legislar y otros aspectos donde no la dio de verdad y ya no no nada. Dice allá, dice en la constitución aquí y en esto, con permiso, pelan, caminan y adecúen ustedes la reforma. Están firmando lo que les manda la federación en sentido constitucional. En sentido constitucional, en algunos aspectos sí tendrá que pasar de tal manera, pero hay otros en donde nos da la facultad a nosotros definir, por ejemplo, el tema antes de las alianzas electorales. Antes no estaba muy claro y de proceso a proceso cambiaba la forma en la que se hacían las alianzas entre los partidos políticos. Hoy está muy claro, dice que hay una alianza parcial, flexible y total. Tú puedes aliarte con uno o con diversos partidos políticos, mínimo con el 25% de los municipios hasta el 49%, después parcial del 50% al 99% y 100% la total. Pero antes podías hacer en Jocotepec con el PRD, en Chapala con el Verde Ecologista, en Chimaltitán con el PANAL y tenías una serie de alianzas. Hoy puedes hacer una sola, con una o con más partidos políticos, pero te dice también la reforma que en el Estado podrás definir algunos otros tipos de alianzas con los partidos políticos. Eso sí le da la libertad. Ya la federación te establece un margen y una definición clara, pero le deja a los estados poder regular otro tipo de alianzas electorales. ¿El PAN va solo o en alianza en 2015? Eso dependerá por supuesto de los panistas, estamos en este momento recorriendo el Estado con un taller de capacitación y formación enfocado 100% al proceso electoral, donde estamos armando nuestra estructura territorial, nuestra estructura electoral y esa decisión yo la estaré consensando con los panistas. He dicho, no puedo ir a una alianza simplemente por ganar un espacio político, porque el que estaría perdiendo es el partido y estaría perdiendo el ciudadano. Si gano un proceso electoral es porque voy a gobernar como lo piden los ciudadanos, pero tampoco puedo dejar de pensar en una alianza por soberbia, por decir yo solito puedo. Esto se tiene que sentar el consejo político del partido, ya llegará el momento en que tengamos que decidir eso. No es un proceso electoral, no es un debate si vamos o no vamos. Lo que tenemos que hacer es tener un PAN fuerte, un PAN sólido que le permita sentarse a la mesa, primero con los panistas, se decide su futuro y después decidiremos si vamos o no en una alianza. ¿Cuándo decide? En este definir de reglas, en este momento de la reforma electoral, ¿cómo lo puede capitalizar el PAN? Bueno, no se trata, ese sería un error de nosotros. Si como partidos políticos queremos capitalizar solamente la visión del PAN, sería una visión muy corta. Sentados a la mesa tendremos que estar viendo cómo los procesos electorales le dan garantías a todos. Recordemos que ya en este proceso electoral podrán participar los ciudadanos como candidatos independientes. Seguro que pueden participar. Se tienen que definir reglas, sí. Por eso, pero son reglas que te ponen casi que no te dejan entrar a la cancha, ¿no? Tienes que ir avanzando. Yo creo que es un gran paso. Yo creo que tenemos que ir buscando la forma. Se ha visto como evolución, pero por lo pronto no está resuelto el problema de un ciudadano que sin ser parte de un partido político quiera contender. Seguimos discutiendo porque también el financiamiento a los candidatos independientes, pongamos, tú quieres ser candidato independiente, se te van a otorgar ciertos recursos. ¿Cómo te vamos a fiscalizar, Pablo? Es una parte importante. Tanto lo que te entrega el gobierno... ¿Y a ti partido no te duele porque te lo voy a quitar a ti, no? Hay un porcentaje que se le va a quitar a los partidos políticos. Yo creo que es un avance, es parte de la discusión de los recursos, que vayamos madurando como ciudadanos, como partidos políticos, para que haya una mayor apertura para que los ciudadanos puedan elegir y los ciudadanos nos sintamos mucho más comprometidos a tener propuestas y plataformas que nos permiten llegar. En ese aspecto, una pregunta. Está el INE autorizando prácticamente ya tres... Bueno, no membretes, no. Tres partidos nuevos. Uno alianza no sé qué cosa, el otro compromiso no sé qué más y morena. Pero a cada uno le van a dar 115 millones de pesos para iniciar su presupuesto. ¿Se los van a quitar a ustedes o va a ser una aportación extra del presupuesto? La bolsa es la misma y se va a repartir entre los partidos políticos. Tú tienes 10 pesos, se reparte entre 3, 4, 5 partidos políticos y lo mismo entre los candidatos independientes. No puede aumentar la bolsa. Vamos a hacer una pausa. Esto es Cara a Cara y regresamos. Y vamos, si te parece, Miguel, a hacer una especie de fotografía de dónde está el pan en este momento a la luz de los acontecimientos recientes. ¿Te parece? Claro que sí. Una pausa. Continuamos. Esto es Cara a Cara.